Mirad lo que dice el confidencial Ojo, ojo al dato señores María Patiño sin filtros en TV3 Sobre la actual Telecinco ¿Os acordáis aquello de No hay que renegar la mano que te da de comer? Bueno, pues al final esto viene por ahí, ¿no? Dice que lleva muy mal que renieguen de Sálvame Al final lleva Sálvame como bandera Ha sido colaboradora, ha sido presentadora Y bueno, ahora ni es colaboradora ni presentadora Porque Sálvame básicamente no está, no existe, no sabe, no contesta Pero bueno, el hecho de que Telecinco Le haya dado esa vuelta de tuerca tan importante y tan drástica Al tema de Sálvame Parece ser que María Patiño lo lleva mal Quizá es que ella apostó demasiado Puede ser Dice que estuvo en la televisión catalana Y ahí estuvo repasando su trayectoria Y bueno, pues de su vida profesional, entiendo, ¿no? Eso sí, ya son 10 meses Los que han pasado desde que se cancelara Superviviente Oye, Superviviente, no te digo yo Sálvame Escúchame 10 meses, ¿eh? O sea, es que el tiempo Si te paras a pensarlo Va a la velocidad del rayo, ¿eh? 10 meses ya Que quitaron Sálvame Ahí es nada, ¿eh? Bueno, pues el sábado, el 6 de abril María Patiño acudía al programa de TV3 Colapse Y bueno, ahí hacían una entrevista Y bueno, ahí también estaba por allí Laura Fab, por supuesto Y 10 meses, como os digo Después de que cancelaran Sálvame ¿Qué pasa? Que ella hace balance Y se da cuenta De que quizá no están recibiendo Lo que dieron en su día Sí que tengo que decir Que en cierto modo Razón no le falta, ¿eh? Ellos apostaron mucho Dieron mucho A la cadena le reportó Muchísimos beneficios A la productora, a la cadena Y al final ¿Qué ha quedado de todo eso, no? Al final Liquidados Pero 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 en un Chasquido Ni está el programa Ni están los colaboradores Ella no tiene ya ni socialité Bueno Nada De nada De nada Entonces lo que viene a decir María Patiño Es que el actual Telecinco A su juicio Es decir A su entender Está renegando De la potente Hemeroteca Que en su día dejó Y os cito Palabras del Confidencial El irreverente Show Vespertino Pues En cierto modo Mal que me pese No le falta razón Dieron mucho Por la cadena Y cuando la cadena Le ha venido mal Pues claro Se los han liquidado De un zarpazo Y como si aquí No hubiera pasado nada Pero eso Es difícil De mantenerlo Dice Le preguntan A María Patiño Ojo ¿Qué le dirías A la gente Que decía O que dice Que hacías O que hacíais Telebasura? Bueno Acordaos el momento Telebasura Cuanta guerra dio En su momento Bueno pues María Patiño Se sale por la tangente Porque tampoco es una respuesta Muy apropiada Muy apropiada Muy 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 Como diría Muy Exacta Para que nos Digamos que divaga un poco Ella desde luego En twitter La vemos que sabe hacerlo muy bien Dice Para mi La telebasura Es la manipulación De la verdad Bueno Discrepo muy mucho Con María Patiño La telebasura Puede ser muchas más cosas La manipulación De la verdad Desde luego Para llevar el relato A tu territorio Puede ser telebasura Pero hay muchas más formas De telebasura Ojo Dice que hubiese sido más fácil Atención Para ella Hubiese sido más fácil Hacer telebasura Porque hubiese tenido Menos problemas En la vida Según ella Lo garantiza De hecho Dice que ella Es de las que se acerca Al toro Porque cree Que eso va En su sueldo Desde luego María Patiño Totalmente de acuerdo Al toro Te acercas Vamos Lo coges por los cuernos Incluso El problema Es que si se te revuelve Te da la cornada Ese es el problema Entonces A día de hoy Veremos como va surgiendo Todas las cosas Pero sí que es verdad Que pusieron mucha carne En el asador Y luego Si te he visto No me acuerdo Pero Ahora luego Cada uno Tendrá que apechugar Con aquello Que llevo adelante Ni más Ni menos La cuestión Es que el presentador Le hace una simple pregunta Y le pregunta A María Patiño ¿Qué hay O qué había Mejor dicho De verdad En las broncas Que se tenían En plato ¿Qué había De verdad? O sea ¿Era algo Espontáneo Y discutían De verdad? ¿Era algo Preparado Y se llevaba Bajo guión? ¿Era algo Espontáneo Que se ponía Sobre la mesa Y luego Que pasase Lo que Dios Quiera ¿Qué? ¿No? Y entonces Ella responde Por el resto De compañeros Ella no puede hablar Pero lo que sí Que puede asegurar Es que las suyas Eran reales Me lo creo ¿Eh? Me lo creo Porque esta señora Cuando se le hincha La vena Metafóricamente Hablando Claro Agarra cámara Y va para adelante Con todo Eso nos ha quedado Muy claro Dice que cuando Se cabrea Se cabrea De verdad Eso sí Ha tenido Mucha libertad Y le ha dejado Ser Como ella es Donde ha trabajado Pues quizá Por esa libertad Ahora Tenga que pasarle Factura Me da a mí La impresión Al final Lo que viene A destacar Es que lleva Muy mal Que la cadena Reniegue De su pasado Básicamente Que reniegue De Sálvame O que reniegue De ellos O que renieguen De sus actuaciones Y lo que siempre Dice María Patiño Es que hay que Conocer el pasado Para entender El presente En mi opinión Es un poco De demagogia Pero bueno Ya cada cual Tiene su forma De pensar Dice que cuando Ve que renuncian A esa gran Hemeroteca De Sálvame Siente pena Siente pena Porque en el Deluxe Entrevistaron Dice a personajes Que hoy en día Son protagonistas Y no hay nada Más maravilloso Que sentirse Orgulloso De lo que ha sido Para saber Quién eres Vuelvo a decirlo Me sigue pareciendo Demagogia Al final Dice que Y esta es la frase Contundente Del artículo Telecinco Ha renegado De algo Tan importante Como la escuela De Sálvame Así que por si No lo sabíais Avecillas Os tengo que decir Que Sálvame No era un programa De televisión Solo Sálvame No era un show Vespertino Incluso irreverente Como dice el artículo Sálvame Era una escuela Que lo sepáis La escuela De Sálvame Pues La escuela De Sálvame Ha echado El cerrojazo Si es que Yo misma Hago mención A lo que he dicho Antes Y digo Claro si es que Me va el pelo Me repito Pero es que Es la puñetera realidad Llegó esta señora Vuelvo a repetir Lo que dije esta mañana Por si alguien no estaba Esta señora Llegó a Telecinco Largó lo más grande Se hizo un programazo De no sé cuantísimos capítulos No sé cuantísimos capítulos Se llevó el gato al agua Se le vinieron todos A favor del testimonio Puso a todas las redes sociales Enfrentadas Voluntario e involuntariamente Porque algunas cosas Ella ni ha tenido culpa Ella ha soltado allí Y ya los demás Nos hemos apañado Pero Ella está ahí trabajando En su Bake Off En su Ahora que va Al este Al cazador En fin A lo que le surja Y todos los demás Daos cuenta Como están Y A lo que le surja A lo que le surja